me gusta que el final sea negativo no lo sabía, te lo juro no había hablado del final con con Noni me dijo que estaba dudando entre si el final fuera positivo o negativo, yo le dije a mi me gusta más que las cosas sean negativas pero tu sabrás